Te acerques, siéntate en otro lado, imprudente. Estoy furiosa contigo. Mi hermana, no está muerto, ¿verdad? ¿Estás segura? ¿Sigue vivo, verdad? Realmente no murió, niño. Oficialmente sí, pero él sigue vivo, ¿de acuerdo? Y yo soy el estafador. Miren, nada más lo que hizo. Está muerto, pero no está del todo muerto. Qué alegría que no esté muerto, ¿no crees? ¿Qué dijiste? Entonces ahora está muerto. ¿Cómo piensa volver, eh? ¿Qué le va a decir a todos los demás después? Sí, tiene razón. ¿Cómo saldrá? Si algún conocido lo ve, se arruinará su plan, hermana. Lo sé. De hecho, él y el buen Tufán hicieron este plan. Una idea brillante. Pregúntenle. Tufán, ¿alguna vez consideraron esto? Está bien. Así que fue su idea. Lo llamaste el plan B. Hicieron que esta chica fuera viuda justo el día de su boda. Fue un plan muy estúpido. Estúpido. No le hace justicia al demonio con tu plan. ¿Ahora qué hago, Tufán? Mi yerno está muerto. No, ya no tengo idea. Mi hija está casada o está viuda. Oigan, tranquilos. No exageren. ¿Qué no dijimos que nos desharíamos de esa mujer? ¿No acordamos que salvaríamos a Phyllis? Está hecho. ¿Qué más podríamos hacer? Fue lo único que se nos ocurrió. Ya está muerto y punto. ¿Para qué darle más vueltas? Mi segundo esposo estaba en el negocio de identificaciones falsas. Él puede hacer una identificación falsa para Varys. No se preocupen. Ay, mi niña. ¿Puedes casarte con el mismo hombre una vez más? ¡Qué tierno! Jamás tendrán una relación monótona. ¡Qué lindo! Ahora tendré que pagar una segunda boda para el mismo yerno inútil. Como si hubieras pagado la primera. ¡Exacto! ¿Por qué, demonios, tendría que pagar algo así? ¡Tonterías! ¿Por qué? El yerno debe hacerlo. Y no yo, que ya estoy viejo. Hasta ahora no he visto un yerno que valga la pena. Pero si no está muerto, entonces él tiene que estar con mi hija. Tal vez así pueda servir de algo. Ya, ya. Tranquilo. Escuchen todos. Les conté esto para que no estuvieran tristes, ¿está bien? Pero ahora tenemos que seguir con este estúpido plan. Tenemos que actuar como si hubiésemos perdido a Varys hasta que esto termine. El resto depende de él. Todo lo que tenemos que hacer es fingir que está muerto, ¿comprenden? Hermana, él está mintiendo. ¿Y ahora también debemos mentir por él? ¿Ahora vamos a jugar su juego? ¿A eso hemos llegado, entonces? Así es. Tú mejor no hables. Te casaste en secreto. Eres bueno para estas cosas. Así que esta vez lo harás por Varys. Es importante que hagamos esto. Nos portaremos como si hubiera muerto. Vamos a apoyarlo y... Yo no tengo nada que hacer por ese hombre, ¿queda claro? No le debo nada. He hecho todo lo que puedo por él, aunque no me agrada. He hecho todo por tu felicidad. Y ya no hay más que tenga que hacer, ¿está bien? Está bien, Hickme. Cálmate. Estoy calmado, ¿ya? Así que no te preocupes. ¿A esto le llamas tranquilidad, eh? ¿Y que ahora quieres golpearme? ¿Qué es lo que quieres, eh? ¿Qué propones? No quiero nada, hermana. ¿Está bien? Ya no me interesa y ya no haré nada por él jamás. Ay, por favor, hermano. Déjalo, deja que se largue. No se fue. No importa. Dejemos que se calme y regrese. En fin. Hay algo importante que quiero decirles. Cambiemos un poco el tema. Ya tomé una decisión, ¿está bien? Me doy cuenta que no puedo vivir mi vida para otras personas. Porque finalmente todos viven su vida y yo me quedo atrás. He decidido hacer las cosas para mi conveniencia, ¿bien? Tomé una decisión y necesito que me apoyen con eso. ¿Qué necesitas que hagamos? Ya decidí... Ya decidí... ...que terminaré la preparatoria. Y quiero entrar a la universidad más adelante. Tal vez tome clases por las tardes. ¡Oh! ¡Qué semana! ¡Qué semana! ¡Qué semana! ¡Felicidades, amiga! Se los agradezco. ¿En serio? No sabía si les gustaría la idea. ¡Tú puedes, amiga! Estamos muy orgullosos de ti. ¡Eres un gran orgulloso! Yo te ayudaré a estudiar, hermana. Te lo prometo. Te ayudaré en todo. No te creo. Sí, en matemáticas, en español, y también en cómo ser un hermano. ¡Ay, yo te lo hice! ¡Eres un gran orgulloso! 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 ¡Gracias!